La primera vez, tocar con María Escarlata, muchas gracias. Es el honor de desgracia hoy. La primera vez, tocar con María Escarlata, muchas gracias. La primera vez, tocar con María Escarlata, muchas gracias. La primera vez, tocar con María Escarlata. La primera vez, tocar con María Escarlata, muchas gracias. La primera vez, tocar con María Escarlata, muchas gracias. La primera vez, tocar con María Escarlata. 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 Amistad, 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 me transforma que alguien más grande la gana de nuestro amor Necesito verte, necesito hablarte, quítame la angustia, quítame el dolor Ya quiero amarte, ya quiero sentirme, que es un abadio, que es un amor Ya me amaste mucho, más con la lluvia, que es un abadio, que es un hombre Necesito verte, necesito verte, necesito verte, necesito verte Y un abadio, que es un abadio, que es un abadio, que es un abadio De nación Y de las dos brazos, otra vez, acudan a despertar, que es un abadio, que es un abadio, que es un abadio De las dos brazos, otra vez, acudan a despertar, que es un abadio, que es un abadio, que es un abadio De las dos brazos, otra vez, un abadio De las dos brazos, otra vez, acudan a despertar, que es un abadio ¡Gracias!